Levanta sus manos y reciba la unción fuerte El Señor te cambia la vida en una reunión En una reunión pasas a ser diferente Cuando levanto mis manos y reciba la vida Cuando levanto esas dos me das Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos Sigan orando, levante sus manos, algo fuerte Sigan orando, sigan, sigan orando Sigan orando, sigan orando, sigan orando Dale a mi hermano algo nuevo Cierre los ojos y digale Señor a mi hermano A mi familia A mi ciudad Que hoy todos reciban De la presencia del Espíritu Santo La unción no es para uno, es para todos El poder no es para uno, es para todos Gracias Señor Más Veo multiplicación en tu vida Todo lo que haces se va a multiplicar a ciento por uno ¡Vamos!